Es martes 25 de octubre y en 3pm.com.mx tenemos la información más importante del Estado de México. Esta es nuestra portada. Se queda Lord Rolls Royce en prisión. Nuevo proceso por extorsión. Gobierno obligado a aclarar asesinato de hermana de jefe policíaco. Ejecutan a uno en auto, rematan en ambulancia y eran a otro de Cruz Roja. Marchalan 4000 Sundies en Terror Fest, cuarto más grande del país.